No hay quien escape de la grave situación, desde una pastilla para el dolor de cabeza o fiebre hasta medicinas para combatir el cáncer escasean en los anaqueles farmacéuticos de Lara. Mario Graterol, presidente del Colegio de Farmacéuticos, asegura que el problema se ha agudizado por la falta de divisas en los laboratorios que producen los medicamentos. Creemos que ese es uno de los principales factores que afectan esta escasez, entonces tú te das cuenta que en otros países cercanos como Colombia de repente puedes encontrar toda la gama de productos farmacéuticos que no se encuentran aquí. Hay gente que ha optado, que ha tenido los recursos y se va y los compra de una manera digamos ilegal porque tú no puedes pasar por frontera ningún tipo de medicamento. Las personas entran y salen de la farmacia con la misma respuesta, no hay medicinas para luchar contra las enfermedades. Yo tengo una semana acostada con un dolor fuerte y yo no he podido encontrar nada y hoy me vendieron otra cosa que no es para paliar la cosa. Por lo menos hoy conseguí una de siete que debo buscar, es una situación realmente lamentable y muy triste porque además de que no conseguimos los medicamentos, nos agotamos y la calidad de vida se nos perdió. Hay escasez de medicamentos, de insumos en los hospitales, yo soy médico, trabajo como médico rural, trabajo aquí en medios privados y no hay nada. Los pacientes pasan penuria y tienen que hacer turismo por todas las farmacias para conseguir los medicamentos. Cuando los pacientes llegan a una farmacia en ocasiones no les venden los medicamentos porque el récipe lleva impreso el nombre original y solo se consigue el sustituto. Encima de que no consigue los medicamentos y uno les da el récipe, por ejemplo, les da el récipe para ribotril, entonces aquí no le aceptan el récipe porque tiene que decir clonar, que en realidad es lo mismo. Pero ponen también las farmacias, ponen ciertas normas que hacen que los pacientes también pasen por ciertas dificultades. Desde hace 30 años en el estado de Lara se conformó la Fundación Badán, la cual en principio era una farmacia para distribuir los medicamentos oncológicos a precios solidarios. Hoy día su capacidad ha aumentado, pero al mismo tiempo su escasez. Hay unas que se van contentas porque llevan su tratamiento, hay otras que no, porque lamentablemente el producto está escaseando, el producto está agotado a nivel nacional o está fuera del país. Entonces son, es más, es más la gente que se va sin nada que los que verdaderamente se llevan los productos. El paciente que no consigue el medicamento, bueno, disminuye su calidad de vida, hay posibilidades de que el paciente tenga recaída, y no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional también. Aquí atienden a más de mil personas diariamente y para cumplirle a los pacientes se aferran a Dios y a las colaboraciones de empresas privadas. Nosotros realizamos la autogestión y quienes nos apoyan, muchos corazones generosos, muchas personas de una gran solidaridad a nuestro trabajo. Y algo muy importante, quienes nos apoyan, la empresa privada, a través de la responsabilidad social. Al menos tres farmacias han cerrado en lo que va de año a la entidad larense, esto debido a la falta de medicamentos, y lo que han llamado desde el Colegio de Farmacéuticos la presión gubernamental. A pesar de lo que pudiera ser unas pequeñas cifras, las alarmas se mantienen encendidas y esperan que la situación cambie. Desde Barquisimeto, en el estado de Lara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.